Hola a todos. Hoy veremos la conexión y el funcionamiento del circuito integrado CD4017. Comenzamos. El circuito integrado CD4017 es un contador divisor con 10 salidas. Es muy utilizado en el caso que queramos hacer secuencias o cuentas sucesivas que van del 1 al 10. El voltaje de alimentación puede ir desde 3 voltios, que es la tensión mínima de funcionamiento, hasta los 18 voltios, que es la tensión máxima que soporta el circuito integrado. Se compone de 16 patillas, también llamados pines. Cada uno de ellos tiene una función distinta de operación. Los pines de salida por los que se verán las secuencias son los siguientes. El pin 16, es para la entrada de voltaje, que puede ir desde 3 hasta los 18 voltios. El pin 8 se conectará al negativo GND. El pin 12, sirve para encadenar varios CD4017 y así poder contar por decenas. El pin 13, sirve para que el integrado cuente los pulsos de la entrada, se conectará al negativo. El pin 15, es el reset, sirve para resetear la secuencia y volver a iniciarla, irá conectado al negativo. Por último y el más importante. El pin 14, es para la entrada de reloj, es decir, esta entrada va detectando los pulsos y los envía activando todas sus salidas en forma de secuencia o cuentas sucesivas. Estos son todos los pines del CD4017. Bien, he diseñado este circuito para que se entienda mejor el funcionamiento del CD4017. Esto de aquí son las salidas, están colocadas en orden, es decir, los leds encenderán uno a uno de izquierda a derecha cuando entren pulsos de reloj por el pin 14. Para simular los pulsos, le he colocado un pulsador y una resistencia de 20 kOhm. Esta resistencia es necesaria para poder tener un pulso negativo, ya que con el pulsador solo tenemos el pulso positivo, los pines 15, 13 y 8 se conectarán al negativo. En el caso de querer resetear el CD4017, podemos utilizar el pin 15 para hacer que la secuencia sea más corta, por ejemplo, para contar desde la salida 1 hasta la salida 5 y volver al inicio. Por el pin 16 le daremos alimentación, utilizaré una batería de 9 voltios. Para proteger los leds se le conectará en serie una resistencia de 1 kOhm. Bien. Ya sabemos cómo funciona. Pasemos a la prueba real. Pasemos a la prueba real. Colocamos el circuito integrado en la protoboard. Conectamos el pin 16 al positivo. Conectamos todos los leds al negativo. Conectamos todos los leds al negativo. Ahora conectaremos las salidas del circuito integrado al positivo de los leds. El pin 3 es la primera salida y encenderá el primer led. El pin 2 es la segunda salida y encenderá el segundo led. Así sucesivamente hasta llegar al pin 11. Seguir el orden de conexión tal cual está en el esquema. ¡Gracias! 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 Ya tenemos todas las salidas del CD4017 conectadas a los leds. Colocamos el pulsador. Una de sus patías la conectaremos al positivo. La otra patía la conectamos al pin 14. La resistencia de 20 kilohmios irá conectada al pulsador. Y la resistencia de 1 kilohmio irá conectada a los cátodos de los leds como se observa en el video. Conectaremos un puente entre los pines 13 y 15 y un cable al pin 8. Este irá al negativo. Conectamos el pin 13 y el pin 15 al negativo. El negativo común del circuito será esta columna de aquí. Conectaremos la resistencia de 1 kilohmio al negativo. Conectamos la batería de 9 voltios a la Protoloard. Como se puede observar, cuando presionamos el pulsador estamos dando pulsos de entrada por el pin 14. Este pin los detecta y los envía directamente a las salidas, creando secuencias o cuentas sucesivas. Ahora veremos el funcionamiento del pin 15, que es el reset. Quitamos el puente entre los pines 13 y 15 y conectamos el pin 13 al negativo. Al pin 15 le conectaremos un cable por el cual conseguiremos resetear las salidas, por ejemplo, si solo queremos encender 6 led, conectaremos un puente entre los pines 5 y 15. Puedes probar por ti mismo a resetear otras salidas. Si te gustan mis vídeos y a la vez estás aprendiendo a con ellos, apoyen mi canal. A que esperas, suscríbete, dale a like, comparte, y comenta. Nos vemos en el próximo vídeo.